La familia es considerada el mayor apoyo y protección, sin embargo, se ha venido convirtiendo en el lugar donde más víctimas se incurren y donde más corren peligro los niños, por lo que se debe enseñar a sus hijos cómo protegerse, afirma psicóloga María Margarita Palacios. Es el lugar donde más víctimas se incurren, es donde más peligro corren los niños. Está comprobado que la mayoría de los abusadores para niños y niñas están dentro de la familia misma, como el caso que acaba de pasar, ¿verdad? Esto fue un caso lamentable y lo más triste que se pudo prevenir. Hay que recordarle a los padres que ellos son los responsables de la salud y protección de sus hijos, tanto en el área emocional, física, mental e intelectual, y hasta espiritual, porque somos seres biopsicosociales espirituales y no debemos dejar por lado ninguna de las necesidades de nuestros niños. Hay que estar presente en su crianza, educación y en el desarrollo y manejo de habilidades, es decir, cómo relacionarse y enseñarles desde pequeños cómo deben protegerse, sobre todo qué les debe llamar la atención. Asimismo, dio a conocer en qué consiste el estrés parental. El estrés que implica ser padre, y sobre todo cuando esos padres vienen de una infancia o familias disfuncionales, que les hace falta recursos afectivos y educativos para ser unos padres amorosos y estructurados. Sin embargo, esto no justifica que yo sea negligente con un niño o una niña. Me debo de preocupar en cómo manejo mis emociones y cómo le enseño a mis hijos a manejarlas. Por otro lado, es importante que le enseñemos a los niños a tomar medidas de precaución y a observar signos y síntomas que yo empiece a ver en mi hijo que sean signos de alarma. Por ejemplo, si yo veo que mi niño no quiere saludar de beso a un tío, no debo obligarlo. No hay que obligar a ningún niño o niña a saludar a ningún conocido o desconocido de forma tan cercana. No hay que normalizar el abuso. No hay que tampoco, de alguna manera, dejarlo al encargo de cualquiera. Ya vengo, voy a hacer un mandado y lo dejo a la vecina. Realmente no sabemos qué pasa detrás de esas paredes. Tenemos que andar a nuestros hijos. Sin embargo, también hay que tomar medidas adecuadas, como el hecho que si vamos en una unidad de transporte colectivo y el niño no está sentado junto a mí, no debo perderlo de vista. Noticias 12, Darlene Tellez.